¿Quieres conocer las actividades que realizó el IETAM en las pasadas elecciones? Visita nuestro portal en www.ietam.org.mx Entérate de las estadísticas de cada casilla, sección y distrito electoral. Conoce los detalles de este y todos los procesos electorales organizados por el IETAM desde hace 24 años. En Tamaulipas, todos hacemos la democracia, todos somos IETAM. ¡Gracias!